Una chanchería clandestina se ha convertido desde hace años atrás en la pesadilla de las familias del anexo el 15 en Casa Grande. La poca limpieza, la cercanía a las viviendas y el mal olor ha hecho que en distintas oportunidades los moradores lleguen hasta la municipalidad para solicitar ayuda a los funcionarios, como la que sucedió hoy. Aquí, venimos aquí a la municipalidad, claro que ellos también procuran hacer documentos, pero no entienden, se votan tanto el uno como el otro, porque dice a su papá, dice que no es de él, le dicen a su hija, dice que no es de él, o sea que entonces, ¿de quién será? Pero como les digo, por favor, yo quisiera que lo prohíban definitivamente, que ya no puedan criar animales, porque como les digo, ellos no viven, nosotros vivimos y a nosotros nos afecta todos los días. Aunque los vecinos no conocen con exactitud quién es el propietario del predio, su pedido es solo que esto se aleje de sus casas. Varios, ya hace tiempo ya, o sea que ellos, primeramente, si lo hacen con segunda vez ya. Ya hubo una vez que lo cerraron y lo han reaperturado. Sí, de tiempo en tiempo lo hacen así, sí, pero ahorita, como les digo, de repente, creo que han llevado más chicos de vuelta, ellos lo matan ahí y los moscos, toditos, y a la casa, pero como les digo, se van unas ratas que nosotros ya no podemos estar ahí aproximadamente. ¿Cómo se llama la dueña de la vivienda? La dueña de la vivienda se llama Nancy Castope, no vive nadie, es una casa que se van solamente a dar de comer a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y vienen y a mí me lo dejan ahí. Y nosotros, como ahí hay una vecina que tiene sus criaturas chiquitas, prácticamente a ellos los afecta y usted sabe que puede caer mal. Los colores de todos los días. Sí, todos los días, desde las 5 de la mañana, o sea, todos los días. Claro que ellos hacen un poco de limpieza, pero usted sabe que los animales, después que le dan de comer, nuevamente hacen lo que ya, pero no sabe. ¿Es la primera vez que viene a la municipalidad a hacer esta? No, ya yo vengo varias veces, no que no sé cómo serán los documentos, no sé. En una anterior oportunidad también llegaron hasta la comuna, con más de 40 firmas de vecinos recolectadas, exigiendo la clausura de este ilícito criadero.